¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta mañana se ha celebrado la vigésima edición del triatlón de Barcelona. La competición ha empezado con el agua del mar a 21 grados, pero eso no ha asustado a ningún triatleta. Esta ha sido la primera vez que Barcelona ha albergado una prueba de la European City 3 Series, el circuito europeo de triatlón. La ciudad se suma así a Estocolmo y a Londres como nueva sede del triatlón. Los participantes están repartidos en tres categorías. La más exigente es la olímpica. En esta modalidad los atletas tienen que nadar 1500 metros. Después se montan en la bicicleta para recorrer 40 kilómetros. Finalmente guardan el vehículo y corren 10 kilómetros. No ha habido sorpresas y los favoritos en categoría masculina y femenina han ganado sus respectivas pruebas. ¡Iván Raña! Iván Raña ha sido el ganador absoluto con un tiempo de una hora, 57 minutos y 34 segundos. El marco es increíble, ¿no? De los mejores donde he corrido, circuito de bici increíble, cortado el tráfico. Bueno, la verdad que lo de la bici me ha encantado. La natación, bueno, pues el marco está muy bien. El agua más hoy está favorable, no había olas, el mar estaba muy tranquilo. El día muy bueno también, sin viento, o sea que ha acompañado todo, ¿no? Pilar Hidalgo tampoco ha fallado y se ha impuesto en categoría femenina. Bien, muy bonita, espectacular. Creo que la mejor de España, sin duda alguna. O sea, felicito al organizador porque hacer lo que ha hecho me parece increíble en una ciudad como Barcelona. En esta edición del triatlón de Barcelona han participado 2.600 atletas.